Hola a todos, espero que estén muy bien. Si usted es una de esas personas que está buscando adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades que le puedan servir para usted obtener nuevas oportunidades laborales y lo mejor, pueda usted estudiar desde la comodidad de su hogar o donde usted se encuentre, pero de una forma gratuita, a su propio ritmo, a su propio tiempo, pues le tengo la gran noticia de que hay una plataforma en la cual usted puede acceder, ya sea que usted esté en Latinoamérica o inclusive en Europa, y pueda ingresar y seleccionar el país de su preferencia y mirar qué cursos hay disponibles. La plataforma a la cual ustedes pueden acceder a estos cursos gratuitos es a la plataforma de Telefónica Movistar. Usted va a dirigirse a su navegador, en este caso yo estoy en Google Chrome, y van a colocar lo siguiente, Fundación Telefónica Movistar Cursos Gratuitos. Y luego les van a aparecer diferentes opciones, van a la segunda opción que dice Cursos Connect Empleo. Una vez dado clic ahí, lo va a remitir a esta página, donde van a aparecer una gama de diferentes cursos relacionados con el programa Connect Empleo de la Fundación Telefónica Movistar. Aquí van a poder ustedes encontrar en cada uno de los cursos, título, descripción de ese curso en qué consiste, hasta qué fecha tiene el plazo para inscribirse y la opción de inscribirte aquí. Yo voy a hacer un recorrido brevemente por cada uno de los cursos para que ustedes lo puedan visualizar en pantalla. En este caso van a encontrar diferentes tipos de cursos, como este que dice Iniciando una Vida en Redes Sociales, Habilidades Socioemocionales, Introducción a UX y UI, que quiere decir Interface de Usuario o Experiencia de Usuario, todo lo relacionado con diseño de páginas web de ese curso, Guía para Entrevistas de Trabajo de Citosas, Introducción al Mundo a IET, Generación de Nuevos Negocios en la Era Digital, Neuromarket. Eso está en la primera página, pero si yo quiero ver otros cursos, puedo dar clic aquí en el número 2 o en la opción de Siguiente. Si doy clic en el número 2, ustedes van a poder visualizar otros cursos, como este que está aquí, de Finanzas Personales para Emprendedores, Emprendimiento, Diseña tu Primer Videojuego, Este que está muy relacionado al anterior, Diseña un Currículo Vitae o Hoja de Vida de Alto Impacto, Presentaciones en Público y Digitales, Redacción Corporativa, Construcción de Marca, Administración de Atención al Cliente, y este de Storytelling, Táticas de Negocio Efectiva, y ahí ustedes van a encontrar una gama de cursos que hay. Esto para el caso de Colombia, ¿cierto? Yo me voy a devolver en la parte de atrás al 1 y voy a mostrarles cómo les va a parecer, por ejemplo, en este, vamos a ubicarnos en este, que me parece muy importante también, ¿Qué dice Guía para Entrevistas de Trabajos y Tosa? Al dar clic en Inscríbete aquí, lo va a dirigir a esta página. Y aquí va a poder usted visualizar todo lo relacionado con ese curso, en qué consiste, usted qué va a aprender en este curso, cuántos módulos tiene, Como podrán observar, hay cinco módulos y al final está la opción para usted poder realizar el examen final y obtener su certificado. Primero, deben leer la información relacionada al primer módulo para que sí se les active lo del segundo, lo del tercero y así sucesivamente. Aquí en este lado izquierdo le va a aparecer la opción Inscribirse. En mi caso, pues yo ya me inscribí en este curso porque me parecía interesante y cuando usted le da clic en Inscribirse, dice tu solicitud de inscripción ha sido aceptada y ahí le va a aparecer la opción de poder acceder, ¿cierto? En cada uno de los módulos. Aquí le va a aparecer Inición del curso y Fin del curso, Horas, 30 horas, Modalidad Online, Quienes pueden inscribirse en ese curso, dice que para todas las personas mayores de 18 años, pacientes en Colombia. Requisitos de estudio para hacer este curso, dice que no necesita ningún estudio previo. Y pues para usted obtener el certificado de haber aprobado o tener una nota promedio igual o superior al 70% y esa certificación le va a aparecer en mis cursos de su plataforma una vez que usted ya se haya registrado con su nombre completo, correo electrónico y contraseña para aquellos que por primera vez van a inscribirse en esta plataforma de Conecta Empleo de la Fundación Telefónica. Para aquellos que no están en Colombia, van a ingresar a la opción de programa por país y aquí le va a aparecer desde Argentina hasta Venezuela y al final otros países. De Europa, pues ustedes pueden ver que está España, ¿no? Entonces, ahí les quiero pues compartir esa gran información. Al final, en el primer comentario de este video o inclusive en la cajita de descripción de este video, yo les voy a dejar el link para que ustedes puedan acceder, ¿sí? Y, bueno, espero que les haya gustado. Aprovechen esta oportunidad de poder certificarse de una forma gratuita y, pues, adquirir nuevas habilidades en diferentes áreas que ustedes consideren que, pues, les gustaría. Hasta una próxima oportunidad y, bueno, que estén muy bien.